Miércoles, de la quinta semana de Pascua. Hoy nos encontramos con un discurso en el que Jesús exhorta a sus discípulos a dar fruto y a permanecer íntimamente unidos a Él. Así es la propuesta en esta metáfora de David y los Sarmientos. En el capítulo 14 había hablado de la comunión íntima que establecería el que creyera en Él, que el Padre y Él le amarían y harían morada en Él. Y el Espíritu le llevaría al conocimiento de la verdad plena. Lo que Jesús promete en su despedida aparece ahora en este capítulo 15. Como algo ya cumplido y exhortando a permanecer en esta comunión para poder dar fruto. Jesús se identifica con la vid. ¿Cuántas veces se nos habla en la Sagrada Escritura de esta imagen de la vid o de la viña del Señor, tan apreciada, tan amada, tan cuidada, y que no siempre daba frutos, referida al pueblo de Israel? Pero ahora Jesús se presenta como esta vid que da fruto. En la metáfora que se nos presenta, el Padre es el viñador. Los discípulos son los sarmientos, que sólo unidos a la vid podrán dar fruto. Y así será glorificado el viñador, el Padre. Así, en este fruto, se revela la varía de Dios Padre, su buen hacer. Es, sí, un lenguaje figurado, simbólico, pero muy comprensible. Incluso para los que no tengan experiencia de agricultura, entienden fácilmente que las ramas, si no están unidas al tronco, no pueden fructificar. Así también los discípulos de Cristo. Sin mí, dirá Cristo Jesús, no podéis hacer nada. Somos los sarmientos. Debemos estar íntimamente unidos a Él para poder dar los frutos que el Padre espera de la vid. E insisto que el Padre lo que espera es la vida, la salvación. Por esto se preocupa de podar aquello que no da fruto, de podar aquello que no fructifica, a fin de que sus discípulos, en esta ascética, en esta purificación, puedan dar estos frutos de alegría y de vida que el Padre espera. Sin Jesús, sin Cristo Jesús, los creyentes, no podríamos ser agradables a Dios, Padre. Por esto, los discípulos nos desforzamos en estar íntimamente unidos a Él, ofreciendo, como Él hace, la salvación y el amor a nuestros hermanos. Que tengáis un buen día, que el Señor nos bendiga, y con nuestra manera de hacer y de decir, permanezcamos unidos en íntima comunión con esta Trinidad que tanto nos ama. Dios, que envía a su Hijo y el Espíritu, que nos lleva a la verdad plena, al conocimiento pleno de este amor con que Dios nos ama.